no es sólo esto que nada el aperitivo ni eso ni el trail no llega a traer y ahora os enseño lo que compré yo venga mirad cómo está el cielo muy buenos días aquí bogdan bienvenidos a un nuevo vídeo acaba de llegar al mercado hoy puede ser un día muy bueno os aviso ya no es no vos basta miércoles no vos basta así que hoy seguramente habrá cosas tengo ganas de comprar la verdad tengo ganas de comprar así que vamos para adentro y a ver qué encontramos ahora estamos aquí dentro el primer lote de aquí abajo a ver si hoy compro algo la verdad es que tengo ganas de comprar me he mirado así muy ponegima las cosas hasta que guapo esto esto es como si fuera de una puerta no está guapo guapo y esto también esto parece como un adorno de una puerta o un tirador esto es guapo alguna lámpara lo que se escuche bien con el viento porque hace mucho viento lleva lleva días que que hace mucho viento aquí en Barcelona oí que veniendo con la moto me he pegado así un poquito de susto me ha soplado el viento para el lado mira como estoy que parece que voy al polvo norte con el gorito puesto yo soy muy friolero yo soy como Tony me he reído de él pero yo soy como Tony no llevo el pijama por debajo pero yo soy como él y por cierto antes de empezar a hacer las cosas quiero dejar una cosa clara que esto lo que os enseño lo que os explico es solo mi opinión yo no soy ningún crítico de arte yo no soy ningún entendido de arte simplemente quiero compartir con vosotros pues mi día a día yo compro las cosas que me gustan las cosas que me parecen interesantes y bueno pues eso vale que no se lo tome nadie esto como un trabajo de fin de curso donde alguien explica donde alguien nos da clase yo no quiero dar clases a nadie ni absolutamente nada por el estilo seguimos con los lotes llegémonos de rollos y a ver hay mucha gente hay aquí una señora a mi lado que está mirando un cuadro muy guapo a ver si lo suelta me ha gustado mucho y a ver esto el par de rumores y esto parece interesante 86 esto parece una tontería pero pero podrá ser arte este vanguardista estas cosas que que el artista a saber que quería transmitir con eso pero esto es interesante lo voy a buscar a ver muchos libros muchos libros cada día libros 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 al final el 4S no mire nada mirad aquí que colección de pintalabios que barbaridad de pintalabios de plata con esto que sale el cargo secreto eh que bueno mirad esto será primero después esto vaya que pasada no esto apretas se abre voy a crack el quecho este lo habéis visto supongo el otro día lo habéis visto el otro día cosas guapas eh por cierto el otro día hice un vídeo de lo el cohesione no sé si os acordáis pues al final la televisión china me denunció porque usé unos cuantas imágenes de su vídeo me denunció la televisión china y tuve que borrar el vídeo por eso ya no está así que haré yo el mío ¿vale? porque así ya con las ideas que me ha dado la gente pues os explicaré un poquito más pero que sepáis que por esto el vídeo del cohesione que hice desapareció por eso porque me denunciar la televisión china no no le gusta el trabajo que hago aquí en el lote mirad esto tendría que mirar yo algunas estas estas son herramientas antiguas para relojes a mí me hacen falta unas pinzas que las mías están muy mal y esta es bueno tenía el otro día pero no sé por qué no las compré no tenía muchas ganas pero mirad que barbaridad esto era un armario entero de algún relojero seguramente ahora yo no veo ninguna no veo ninguna pinza aquí ya se la han vendido mirad qué putada porque había unas que eran que eran vives eh vamos a ver el lote que me ha gustado mucho que veo así interesante mirad esto es esmalte esto es como si fuera colecione pero no es colecione qué bonita esta pieza eh y no creo que sea nueva creo que es de estas de primera mitad de siglo XX qué bonita eh lo digo creo porque hay cosas que a mí imaginaos o sea no me extraña cuando la gente me dice hostia que yo veo una cosa y y no me doy cuenta si es antiguo o no pues si a mí si a mí después de tantos años hay cosas que me hacen dudar imaginaos así que si un día no entendéis de algo de porcelana china o alguna cosa os parece extraña o lo que sea que no os sorprenda porque a mí después de tantos años que son casi 5 o 6 años que me dedico a esto todavía hay cosas que no controlo así que no os preocupéis porque todo poco a poco se va aprendiendo mirad esto qué pena este cuenco este no es nuevo este es antiguo pero mirad está reventadísimo por todos los lados y esto para arreglarlo ya sabéis bueno ya habéis visto en el vídeo este que hice lo del colecione que que es que lo tiene que meter al horno y todo eso y los colores y todo o sea esto aquí en España no creo que lo puede restaurar nadie aparte que se vería la diferencia y aparte creo que no vale la pena restaurarlo pero es una pieza esto es antiguo seguro seguro 100% aquí hay cosas hay cosas que tienen esta cajita que es guapa no creo que es imposible muerto no creo que pasa hermano del mar si hermano del mar mar que es mi padre jajaja 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 esta que es esto que pasa esto como que como que Hong Kong Hong Kong Hong Kong y aquí está la reina Elisabeta a ver alguien me lo explique por favor que es esto como que es reina Elisabeta y aquí Hong Kong no 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 que alguien me lo explique por favor eh necesito explicaciones de esto esto no lo he visto nunca esto esta una manera griega hay cosas que tienen aquí que barbaridad a ver esto esto parece coreano o algo asi hay cosas que tienen aquí yo no se como no tienen miedo que alguien les quite algo eh de verdad eh hola amigo no se aquí vaya prueba lo han hecho aquí va de bien porque se metieron aquí en el palacio este que es aquí podría estar todo el día enseñaros cosas ahora cuando le voy a contar a Mark le da mucha rabia eh bueno le da rabia le hace mucha gracia que me preguntan bueno ahora ahora les explico voy a buscar a Mark para irnos a tomar un café porque me acaban de decir que si somos hermanos hostia hostia pues que ilusión eso porque me estoy dejando el pelo largo ahora pero esto esto le hace ilusión porque siempre le dicen que Mark es mi padre eh el otro día se fue y alguien a la tierra le ha dicho oye tu hijo que a mi me lo han dicho ya tres veces que me acuerde tres que por cierto ahora estamos de risa de cachondeo y veo que cuando yo el otro día hice un vídeo aquí con Mark nos estábamos riendo la gente estaba como sorprendido que nos llevamos tan bien yo y Mark siempre nos hemos llevado bien pero supongo que porque un día en un vídeo dije oye no me preguntéis más por Mark es porque yo no puedo contar cosas tuyas por eso lo dije porque él estaba con su tienda con sus cosas con sus bueno ya os lo ha explicado él y quiero dejarlo claro que yo y Mark siempre nos hemos llevado bien y siempre nos llevaremos bien vale o sea yo y él no tenemos ningún problema cuando yo os dije eso era porque las cosas de él las tiene que contar él no es así o no es así que si hay cualquier novedad o yo estoy aquí con mis cosas pues las tengo que contar yo claro claro y muchas veces en la tienda yo no grabo porque él os tiene que enseñar sus cosas yo no puedo enseñar cosas de él vale pero bueno no os preocupéis vale y dejar un like por mí por mi hermano jajaja aquí en este lote hay un jarón que esto lo ponen en Walapop y ponen un pequeño piquete jajaja seguro 100% eh No, no, el perfecto estado de conservación a la venta, al Wallapop. Mirad aquí, qué libro más chulo, la ilustración. La ilustración ibérica. Mirad, libros más guapos, ¿no? Ibérica-americana. Mirad, libros más chulos. Mirad, aquí hay una mesa de despacho y muchos libros. Muchos, muchos, muchos libros. Cada día, cada día libros. Aquí en este bote. Es una cosa guapa esto de aquí. Supongo que fuera una tranca tibetana. No creo que sea muy antiguo, pero mirad lo bonito que dice esto. A mí esto me gusta mucho. De hecho, yo tengo una en casa. Este bote parece que lo han sacado de alguna tienda, algún piso. Como las cosas llenas de polvo. Pero esta muñeca ha quemado, por favor. No sé por qué. Fuente, aquí hay un palacio. Este es un bote de piedra. No sé por qué te llevo. Sí. Esto es un bote de piedra. Sí. Este es un bote de piedra. Este es un bote de piedra. Es un bote de piedra. Si alguien no lo sabe que es, es una hucha, le falta la parte de abajo, es una pena, pero esto, si fuera en mejor estado, la compraría, porque es una hucha muy bonita, que la mano se va y se le mete la moneda por la boca y se queda aquí dentro, es una pieza muy chula, así que le tiran las orejas, una pieza muy bonita, pero bueno, está en muy mal estado y no me compensa entrar a negociar por el estado de conservación, No, no me compensa entrar a negociar Y ahora que en este hotel hay monedas que hay, pesetas y pesetas, más y más pesetas Y aquí que hay, pues más pesetas seguramente Más pesetas y más monedas y esto son fichas parece, ¿no? Parecen fichas de algún casino o algo Bueno, esto ya no os puedo explicar mucho porque no entiendo, no sé si algunas son buenas, no sé si algunas son malas, no sé si son frumpias, no lo sé, yo lo enseño así por encima de allá, ¿vale? No puedo deciros nada Bueno, ya no sé por dónde iba, comprar ahora un reloj que os va a gustar, un reloj guapo, ahora os lo enseño No es un reloj de mano, pero es un reloj que, bueno, yo creo que os gustará, es chulísimo Y a ver cómo sale la historia, no sé por dónde me quedé grabando ni nada, pero bueno, voy a buscar a Mark Y a ver si vamos a comerles un bocadillo y luego voy a para casa a trabajar en casilada aquí en el rote Este, esta pieza, ¿eh? Una pena porque seguro que estas hojitas, algunas han desaparecido seguramente Mirad, qué barbaridad de... de figura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Amigo, vale, 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 ¿os acordáis que el otro día vi unas fotos que yo dije que eran postales? Pues seguramente esto es para mirar esas fotos Porque tiene como un sitio Eh, qué chulo esto Qué pieza más bonita, ¿no? O para esto será Para esto no creo, ¿eh? No, no creo que es para esto Para las diapositivas estas No, porque es como hueco muy... Yo creo que es para eso lo que yo pensaba que eran postales, ¿eh? Seguro, ¿eh? Qué cosa más interesante Esto es lo que os digo Que yo pensaba que eran postales antiguos de París Y me lo dijo un suscriptor Que no eran postales, que eran otras cosas Y entonces yo ahora supongo Para que veáis que voy aprendiendo yo también todavía, cada día Y ahora supongo que esta maquinita Bueno, maquinita, que es una caja Pues eso servirá para esos que yo llamé postales Pero no son postales ¿Vale? La verdad que es muy chulo, ¿eh? Menudos inventos, ¿eh? Ahora si quieres ver una foto de París Pues sentas en el móvil Puedes en Google París Y ya está Pero antes Se lo tenían que inventar, ¿no? Mola, mola Que aproveche, amigo Estoy aquí en la tienda de Mark Que le acabo de enseñar ¿Qué te ha parecido lo que compré? Guapo Guapo Y bueno, volvemos a esto He visto esta cápsula No sé si os fijáis Que esta cápsula es grande Pero en el medio tiene un hueco Que la moneda entra perfectamente Ahora mi pregunta es ¿Dónde puedo comprar yo en España Estas cápsulas? ¿Vale? Nada, el aperitivo No, ni eso No, el trailer Ni el trailer No llega al trailer Y ahora os enseño lo que compré yo Mirad lo que compré yo Un reloj de mesa Cartier Este es el modelo Pasha Por este botón de aquí Yo lo he reconocido Que es el modelo Pasha Un reloj de estos de mesa Me ha gustado He ido a comprar La verdad Va bien Y ya está Ya por otra cosa Vamos Otra cosa más Otra cosa más para contar Que por cierto Mirad la hora que es Que esto es la hora ahora mismo Y todavía estoy aquí en el mercado Así que esto ya Ya es un plus Para el día de hoy Bueno ya me he salido del mercado Me voy para casa Hoy ha sido un día bueno Bueno siempre cuando compro algo Es un día bueno Más que cuando vendo Porque ahí está el truco En comprar Y Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejarlo aquí No tengo una cosa para la casa Esa es la cosa que llevaba Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu me gusta Deja tu comentario Y recuerda Di no a las drogas Y di sí A suscribirte a mi canal ¿Vale? Así que si no estás suscrito Aquí a la derecha El botón de suscribirte Por el otro lado Te dejaré un otro vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? Y no estás suscrito Suscríbete va Abajo Abajo Dale Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!